J.C. Rueda se presentó en la cuna de la independencia nacional junto con su nordeño banda, en donde interpretaron canciones famosas del regional mexicano y sorprendió al tocar la batería al mismo tiempo que cantaba. Con poca asistencia pero con muchas ganas de trascender, el músico cumplió con los dolorenses que fueron a verlo, dejando lo mejor de sí en el escenario en una noche más de fiestas patrias en la cuna de la independencia nacional. J.A. 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 El balensor del參ежpper J.A. 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 Música ¿Por qué no me deje a mí? ¿Por qué no puedo resistir? ¿Por qué no me deje a mí? 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 Para más de acá, Antonio Velázquez.